¡Suscríbete! ¡Te damos la bienvenida a Wild Street! ¡Se han generado súbditos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La cadena temblada está siendo atacada. ¡Es desinventable! Vaya. ¡Hora de contra! ¡Se despeñó! ¡Está siendo atacada! ¡Ulala! ¡Hora de rearmar! ¡Hora de rearmar! ¡Hora de rearmar! ¡Es despeñado! ¡Es de leyenda! ¡Aliado asesinado! ¡Se acabó! Vaya. ¡Hora de encontrar un juguete nuevo! ¿La torreta inferior está siendo atacada? ¡Ah! ¡Tu tipo ha patado al helalto de la grieta! ¡La torreta inferior está siendo atacada! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Torreta destruida! ¡Se acabó el recreo! ¡Aquí está! ¡Ya está! ¡No! ¡Aliado asesinado! ¡Enemigo asesinado! ¡Se acabó! Asesinato 2, enemigo Enemigo asesinado La torreta superior está siendo atacada Escuchado Torreta destruida No podéis esconderos Asesinato 2, enemigo No podéis esconderos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!